El 26 de febrero de 1963 nació en la capital de España Ignacio Cano Andrés, aunque se le conoce simplemente como Nacho Cano. Desde niño fue fanático de la música, a la edad de 5 años ya tocaba la guitarra clásica española. Cuando cumplió 12, en 1975 formó su primer grupo de rock llamado Prisma, junto con el que sería el máximo exponente de la movida madrileña, Eduardo Benavente. En 1981 formó al lado de su hermano José María y su amiga Ana Torroja la banda Mecano. Este grupo musical fue uno de los máximos representantes de la movida madrileña en los años 80. El genio de Nacho al componer y ejecutar regaló grandes canciones como Hoy no me puedo levantar, Maquillaje, Me colé en una fiesta, Hijo de la luna, entre otras. La banda prevalece hasta 1992 y desde entonces Nacho Cano ha lanzado cuatro discos en solitario, aunque su labor se ha enfocado más a la composición por encargo y a la realización de musicales como el de Hoy no me puedo levantar. Actualmente continúa escribiendo música. Sean Austin nació el 25 de febrero de 1971 en el estado de California en los Estados Unidos. En la década de los 80, a la escasa edad de 14 años, debutó en el cine con el clásico infantil The Goonies. Su actuación pronto le valió varios papeles en diversas cintas como The Brat Patrol de 1986, The War of the Roses de 1989 y Toy Soldiers de 1991. Uno de sus papeles destacados es en la cinta de superación Roddy de 1993, en la cual personifica a un jugador pequeño de fútbol americano. Ya en el siglo XXI se les recuerda por su extraordinaria interpretación del jardinero de Frodo Baggins en la saga The Lord of the Rings. Una de sus últimas películas es The Color of Magic de 2008. El 26 de febrero de 1932 nació en el estado de Arkansas en los Estados Unidos Johnny Cash. Desde los inicios de su carrera recorrió las carreteras de su país natal y de Canadá, presentando su música, lo cual es considerado un gran signo de autenticidad. Con una voz muy profunda y grave, Cash fue uno de los máximos representantes de la música country, gospel y del incipiente rock and roll. Entre sus canciones más representativas encontramos Folsom Prison Blues, Man in Black, One Piece at a Time, A Heart, un cover que le hizo a la original The Nine Inch Nails. Esta práctica fue muy recurrente en su carrera, ya que realizó versiones de canciones de The Beatles, Depeche Mode o Bruce Springsteen. Realizó más de 60 álbumes de estudio y fue influencia para varios músicos contemporáneos. Falleció el 12 de septiembre del año 2003, víctima de diversos problemas respiratorios.